¡Ay, el niño ya va a empezar a crecer! ¡Me descuide un ratito y ya tiene 15 años! ¡Ay, ya tiene 18 años! ¡Ya es hora que vaya buscando mujer! ¡Ey, Junior! ¡Ya es hora que vayas pensando en independizarte y irte de la casa! ¡Ey, Junior! ¡Ya tenés pelos en los huevos! ¡Ya es hora que te vayas de la casa! ¡Todavía no, mamá! ¡Déjeme jugar en paz! Ya en mi tiempo yo no me acuerdo cómo se juega esto. No puede ser que se murió. Naranja dulce con guistomate, chilito verde con aguacate... ¡No puede ser! ¡Se me arruinó mi teléfono! ¡Ay, Larín! Ustedes nunca van a saber lo que fueron los teléfonos Nokia en mis tiempos. Es más, eran casi indestructibles. Y el teléfono abrió ese hoyo. Si los Nokia hasta podíamos usar los de martillo. Nada que ver con sus teléfonos de ahora. No, eso sí es imposible. No, hombre, si con esos teléfonos nosotros jugábamos a hacer torrena vida real. Bueno, si decís que está fuerte ese tu teléfono, ¡No puede destruirme este sillón de ladrillo que hice! ¿Qué decías? ¡Amor, pero el Nokia! ¡No pedí su opinión! Larín, ¿por qué ya no sale la chola en los videos? Yo no se los había querido decir, pero ahora me va a tocar contarle. La razón por la cual ella no había salido en los videos es porque intentó irse a Estados Unidos. No le importó a mis padres, se fue para Estados Unidos. Y mientras iba para Estados Unidos, la detuvo a la policía y le dijo lo siguiente. ¿Qué es esto? ¿Sabía usted que por andar estas cosas se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo es que ella se rebeló y le sacó el dedo de en medio a la autoridad. Y sí, gente, la Chol va a estar detenida por el resto de su vida. Va a estar presa. Se sumeteroso. Chol es para meterle más suspenso a la historia. Vale. Larín, ¿y ese pajarito? ¿Cuál pajarito? ¡Ese pajarito que tenés ahí! No sé de cuál pajarito me estás hablando. ¡Ay, ese pajarito que tenés ahí! ¿Ahí adónde? ¡Ese pajarito que no estás viendo! Es que no sé de cuál pajarito me estás hablando. ¡Ese pajarito que tenés ahí en medio, vi! ¡Hasta se está moviendo! ¿Y dónde está que no lo veo? ¿Y este pajarito qué es? ¡What the fuck! ¡Ah, ese pajarito! Él se llama Kiwi el dormilón. ¡Suscríbete! ¡No puede ser! Ya llevo tres días sin hacer del baño. Mucha carne comí. Me voy a tomar este laxante. ¡No, no puedo aún! ¡Aló, papá! ¡Aló, hijo! Llevo tres días que no puedo hacer del dos en el baño. ¿Qué puedo tomar para destaparme? ¿Y ya tomaste aceite de cocina? ¿Aceite de cocina? Sí, eso me destapó a mí. Bueno, que todo sea por destaparme. ¡Nada aún! Voy a ir al doctor. Le voy a poner este suero para el dolor y le voy a hacer unos exámenes. Ahora tómese este laxante. Este sí o sí lo va a despejar. ¿Le ayudó el laxante? Nada, doctor. Me duele más. Con razón le apestaba la boca. Así es que tiene caca en la garganta. Bueno, ni modo. Le vamos a tener que hacer un enema. ¿Y esa agua me la voy a tomar? No, esto no se lo va a tomar. Esto se lo vamos a... Por atrasito. Vaya, va a sentir heladito, pero es parte del proceso. Vaya, esto sí le va a llamar ganas de ir al baño. Ya vengo. Doctor, ya siento ganas de ir al baño. Rápido, vaya. Hoy le voy a hacer una broma a mi marido. Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano. Así cuando él venga le voy a dar una cachetada y el beso le va a quedar dibujado en el cachete. Así yo le voy a decir que quién lo ha besado. Ya vine, amor. Amor. Ay, ¿y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Ay, me quemé. Yo te protegeré. Yo te protegeré. Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger. Qué aburrido está. Ah, con que el harín está aburrido. Toma, para que te entretengas. Y también te compré el jabón de colores para que dejes de estar aburrido. Y aquí están estas escobas para que dejes de estar aburrido. Y si aún estás aburrido, aquí hay tránsito. ¡Mamá, se van a quebrar! Y aquí está la carretilla para que vayas a trabajar del bañil. ¿Está bien así, Larín, o seguís todavía aburrido? No, mamá. Suficiente para divertirme todo el día. Papá, me duele mucho. Hoy voy a hacer otra broma y para mi mamá. Me voy a poner este clavo en el dedo. Le voy a poner papel higiénico. Le voy a echar colorante. Y así va a simular que me lo ensarté en el dedo. Larín, deja de estar jugando con las cosas de tu papá. ¿Te puede pasar algo? No, no va a pasar nada, mamá. ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Mamá, me duele! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? ¡Papá, me duele mucho! ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín. ¡Ay, papá, me duele! Adiós. Adiós. Y este loco con un zapato blanco y uno negro. ¡Ya viene, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Y este humo de dónde viene? Cuando se planchan el pelo mojado. ¡Qué huele a quemado! ¿Y este humo de dónde viene? ¡Se está quemando la casa! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Ope, se evacuemos la zona, evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? Es que la vecina me dijo que la casa se estaba incendiando. ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera! ¡Se quemó huele! Es que la belleza cuesta. Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos. Así que vamos a ver la reacción de mi familia. ¡No se ponen a la boca! ¡No se ponen a la boca! Aquí está tu comida, Larín. Últimamente Larín no está comiendo. ¡Ya sé! Le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come. ¡Larín, no querés un pajarito! ¡No, no quiero! ¿Un gusanito? ¡No! Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras. ¡Tampoco! ¿Esto? ¡Un cangrejo! ¡No quiero cangrejo! ¿Un búho de manzana verde? ¡Tampoco! ¿Unos delfines? ¡No me gusta! ¿Unos huevos en forma de cerdito? ¡No! La verdad que tenés que comerte la verdura. Aquí no hay restaurante para estar te dando gusto. Mi mamá y mi hermano están dormidos. Les voy a hacer una broma. Voy a partir un limón por la mitad. Lo voy a poner en el exprimidor. Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos. ¡Soy malo! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá. ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! Mi mamá está distraída. No creo que se dé cuenta que agarre un dorito. ¡Larín, deja eso! Que hoy no te voy a dar doritos. Y enójese lo que quieran. Yo solo quería un dorito. Hija, ¿me regalas un dorito? Ah, sí. Agárralo, mamá. Gracias, hija. ¡Larín, toma! Aquí está tu dorito. ¡Gracias, abuela! ¡Perdón! ¡Ey, mira, me rompiste el pantalón! Lo siento, amigo. Mira cómo me lo rompiste. Hoy tienes que pagármelo. No, hombre. Yo no te voy a pagar nada. Págale ese pantalón para que deje de estar llorando. Váyame. Más les vale que me lo hayan pagado. ¡Ey, ey, ey! ¿Y para dónde vas? ¿Y ahora qué pasó? Como ya te pagué el pantalón como si fuera nuevo, ahora dámelo porque es mío. Sí, dárselo. Hoy tengo que ir a buscar un pantalón nuevo. ¡Chainlon! ¡Deseo tener una bicicleta! ¡Deseo concedido, Larín! ¡No! ¡Una más grande! ¿Y esta? ¡No! ¡Esta no! ¡Una más grande! ¿Y esta otra? ¡No! ¡Esta tampoco! ¡Una más grande quiero! ¡Ay, sí chingás! ¡Toma esta! ¡Ah! ¡Esta sí! Bueno, vamos a subirnos. ¡Vaya, suéltenme! ¡Va, pues no te vayan a caer! ¡Vamos! Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo puedo hacer para bajarme? ¡No, no, no! ¡Cállate! Responda todo lo que se le pregunte. Queremos saber dónde está el dinero. ¿Cuál dinero si no tengo dinero? ¿Y esta foto qué es? Y es más, encontramos medio millón de dólares en su casa. Queremos saber dónde está la otra parte del dinero. ¡Responda! Está bien, lo enterré en mi casa. ¡Yo lo sabía muy bien! ¡Llévenselo! ¡No! ¡Yo tengo derecho a un abogado! ¡Yo tengo derecho a un abogado! ¿Y ustedes qué? ¡Carne fresca! ¡Carne fresca! ¡Atrápenlo! 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 ¡Señor oficial, ayúdenme! ¡Aguante que después voy yo! ¡Y después voy yo! ¡No se preocupe señora! ¡Ahorita lo detengo! ¡No, espérese! ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto ladrón! ¡Alto! ¡Alto! ¡Listo señora! ¡Aquí están sus cosas! ¡Muchas gracias señor oficial! ¿Y eso por qué las tiran? ¡Ah! Es que esa era la basura ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! ¡Ay no! ¡Se me cayó el sibiriano en el pupú! ¡Ey! Ahora dame un poquito de tu sibiriano ¿Por qué vos me lo botaste? Yo no te estoy dando nada ¿Para qué no te fijas? ¡Junior! ¡Me das de tu sibiriano! ¡Si te sirve así comételo! ¡Vos estás loco! ¡Bueno! ¿Qué te pasó nieto? No abuela Es que aquel tiró un pelotazo Y me botó el sibiriano Toma Te voy a regalar el mío Para que comas ¡Gracias abuela! ¡Firme! Bueno niños El día de ahora Van a tener un entrenamiento militar ¡Si mamá! Los voy a instruir para el bien ¡Si mamá! Primera prueba Prueba de fuerza ¡No espero! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso que el niño no haya podido No quiere decir que usted tampoco Ella tiene fuerza para otra cosa Pero para esto no verdad ¡Vamos rápido! Ahora vamos con la prueba Del lazo y la caca Para esta prueba Vamos a poner el lazo Y uno de ustedes a cada lado Y el que jale al otro Va a caer en el pupú de vaca Mamá Pero Junior está muy pequeño ¡Vamos ya! Ya estoy a tu tamaño ¡Ojalá! ¡Anuncia muy fuerte pez! Ahí tenés más caquita Para comer si querés Ven que nada les cuesta Hacer las cosas bien Nada les cuesta ¿Qué pasó pobre? Ah esos billetes Son los que compraste Por Amazon ¿Verdad? No andes diciendo eso Que no ves que está Mi novia presente Es que mi novia piensa Que tengo dinero Y en todos los dedos Tenés anillos Pues sí Te voy a mostrar Algo muy interesante Esta Es una piedra de oro Extraída de la mejor minería Ah Esa piedra es la que vi Que estabas pintando Una mañana ¿Verdad? Ya me arruinaste Todos mis planes En esta vida Nunca es bueno Presumir lo que no tenemos Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos Bañados en oro ¿Platos bañados en oro? Sí Y apuráte Andé a tres los cubiertos Porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también Son de oro puro ¿De oro? ¿Y esta taza Y esta cacerola También es de oro? Sí También son de oro Ya muchas preguntas Larín ¿O querés que te dé Con la chancla de oro? La chancla de oro Larín Mira como tenés Ese chiquero Te doy 5 minutos Para que limpiés eso 5 minutos Son hasta muchos Para mi ejército Mamá A limpiar Listo Pero el carro Ese es saber Donde lo metiste Que lo tenés mugre A lavar el carro Listo mamá La grama la tenés Bien descuidada También A la grama Cosas que pasan En la tienda Buenas Me da un tomate Aquí está Gracias Buenas Me da otro tomate Aquí está Gracias Buenas Quiero otro Bueno y porque Es que me levanté Tres veces Y pudiste pedir Los tomates De una sola vez Bueno el que tiene Tienda Que la tienda Pues Buenas Me cambio este billete De a 20 Claro Aquí está el cambio Me da un pimiento verde Aquí está niño Pero tiene cambio ¿Y de cómo es? De a 20 No tengo cambio Tienen tienda Y no tienen cambio Buenas Me da un pan Aquí está niño Son 50 centavos Vaya niño Tu vuelto serían 50 centavos para uno 4 para 5 5 para 10 Y 10 para 20 ¿Cómo que 4 para 5 Y 5 para 10 Y 10 para 20? Pobrecita mi abuela Ya no mira Ah la voy a llevar Donde el doctor Para que le haga Un examen visual Y así le compro Unos lentes Para poder comenzar Con el examen visual Quítese los lentes Y tápese un ojo Ahora dígame ¿Qué letra es esta? Una F Al parecer estamos muy mal De la vista ¿Y qué letra es esta? X Pobre de mi abuela Está muy mala de la vista Si estamos muy mal ¿Y qué figura es esta? Ah no Viejita y pícara Ay no Se va a golpear Ay no Mi mamá y mi abuela Ya están viéndose a su novela Ya casi Si papá Mi mamá y mi abuela Están viendo la novela Mamá Ya llevan como 3 horas Viendo esa novela Y esa mujer nunca se cae Ay no Mira por tu culpa Nos perdimos la mejor parte De la novela La caída What? Mamá Larín y Junior Ya casi es el día de las madres Y tenemos que hacerle algo a su mamá Yo ya le hice la decoración ¿Y ustedes? Y yo le mandé hacer este pastel Para su día Y yo ya le borré el regalo ¡Felicidades mamá! Gracias Yo sabía que ese dolor de parte Iba a dar resultados algún día Amor y te hice este regalo Gracias amor Mamá te compré esto Gracias Junior Pero ¿Qué será? ¿Qué será? Y yo te traje esto mamá Gracias Larín Yo creo que esta es una cama Voy a abrir este regalo Quiero ver qué es Gracias Junior Vamos mamá Muerte el pastel Que lo muerta Que lo muerta ¡Woo! ¡Firmen! Necesitamos capturar este personaje ¡Sí señor! Tenemos que decomisarle su vehículo ¡Sí señor! Tenemos que capturar esta caca verde Y comencemos con el operativo ¡Sí señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a apuntar cuánto es ¿Cuánto es? Bueno no importa Hay un montón Abra una puerta ¡La policía! ¡Ay no! Me encontraron ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ey! ¡Ay yo llámame! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡No muy valiente! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Último momento Gracias a las fuerzas especiales Han capturado a Larín Junior El cual había incautado Un millón de dólares Del banco ¡Junior! ¿Y eso? Tu mamá Pero mi mamá No es así de pequeñita Como de un metro Bueno mi mamá Se enoja Si votó algo ¿Me vas a castigar? No ¿Y si votó esto? ¡No! ¿Y esto otro? ¿No? ¡Ay no! ¡No! ¡No no! ¡Qué raro! Voy a ir a la cocina Mejor ¿Y eso hermanita Que no estabas de mamá Y ahora estás de Larín Junior? Gente Suscríbanse Si creen que es mi hermanita Ya casi es el día del padre Y yo por eso Le voy a regalar Estos zapatos de hierro A mi papá Pero falta darle Una manita de gato Los voy a pintar Ya tengo los zapatos listos Y le voy a regalar Del pan que tanto le gusta Papá Como ya casi es el día del padre Te compré esto Gracias Junior Son unos zapatos Y son de hierro Como a mí me gustan Ya vine Larín Te cociné Lo que tanto te gusta Mamá Pero yo ya compré pizza Para almorzar Eso quiere decir Que me estás despreciando Señora Ya están listos Los papeles de adopción Hasta un abogado Doctor Si se puso así Con esa noticia No me quiero imaginar Cuando le diga Que voy a ser papá Última hora Mamá Larín Se desmaya Porque su hijo Le depresiona comida Hasta en las noticias Está saliendo ¿Sabes qué Larín? Mejor andate No mamá Pero no te pongas así Junior Te compré esta concha Gracias abuela Junior Te traje agua Para que te bajes el pan Gracias abuela Y otra vez vos Junior Te descuidaste Y botaste el agua Como no sos vos El que pagas El recibo del agua Ay desperdiciaste Todo el agua ¿Verdad? ¿Por qué te vas? ¿Para dónde vas? Decime ¿Para dónde vas Junior? Mamá Es que por estarme regañando Hasta se te olvidó Que tenías el chorro encendido Un error lo comete cualquiera Ey Larín ¿Y qué hiciste las semillas De tu sandía? ¿Me las comí? ¿Te las comiste? Sí Es que mi mamá dice Que si te comes las semillas De la sandía Te nace un árbol Adentro del estómago Ay no Me estoy sintiendo mal Ay me duele el estómago Ay me salió Me salieron por los oídos Las ramas Junior Yo te dije Junior Me estás saliendo Por la nariz No Ahora solo te quedan Dos orificios La boca y el No No Ay Junior Yo quiero una rama también Amor hay algo que quiero decirte Con este anillo Quiero proponerte Que seas mi esposa ¿Quién te envió esa foto? No amor Esa foto me la mandaron Mis amigos No penses mal ¿Y esa otra foto? También mis amigos Me la mandaron amor Ay no ¿Y hasta un hijo tenés? No amor Nada de eso es lo que parece Mamá ¿Y este anillo de quién es? Larín No vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida Y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera Pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho mucho más tarde Mamá Se me quedó trabado el anillo Ay no Pon el dedo Te le voy a echar agua Mamá me duele Ay no Mejor te voy a echar riso Para que te haga espuma Ay que duele No vale más Es que como se te vino a quedar trabado Ese anillo ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón De lavar atrás Sí, sí con eso pueda que salga Ay me duele Y que sea primera y última vez Que te andas poniendo anillos Que no son tuyos Ay mi dedito Chaylon deseo que por cada vez Que mi mamá me pegue Me dé 100 dólares Deseo concedido Larín Larín que hacía este examen Reprobado en la basura Yo lo tiré ahí ¿Por qué? Y esas son maneras De responderle a tu madre Sí funcionó Larín y no pensás Lavar los trastes No, a mí no me gusta Lavar trastes No me levanté la voz Sí, 100 dólares más Mamá me ensucié La camisa blanca Larín ¿Por qué ensuciaste la camisa blanca? ¿Cómo no sos a vos El que te toca la barla? Entra No te voy a hacer nada Yo sé que sí me va a pegar Pero hoy es el día Que me vuelvo millonario ¿Qué entras? Que no te voy a hacer nada Larín Ya me voy Larín Y no se te va a olvidar Descongelar el pollo Sí mamá Yo lo voy a descongelar Mucho, mucho más tarde Bien, me lo imaginé yo Larín Que por estar ahí acostado Viendo TikTok No has ido a descongelar el pollo Apurate, anda a hacer eso ¿Y cómo fue que me salió en TikTok? ¿Y qué estás haciendo ahí parado Larín? Te acabo de decir que descongelé el pollo ¿O acaso quieres que vaya yo a la casa y lo haga yo? ¿Y cómo hizo eso? Dios mío, yo no sé qué hice para merecer eso Mira, ahí estás escondido en el cuarto ¿Qué acaso ahí está el pollo? Anda a la cocina y lo sacás de... ¿Y cómo fue que el teléfono pareció una gaveta? Y acordate que después de descongelar el pollo Tenés que sacar la vacuna ¿Qué? Mi mamá es un virus del internet Mejor voy a descongelar el pollo No voy a hacer que me saquee Hermano, jugamos a la ruleta aleatoria Sí, pero no te vayas a enojar Comienzo yo Te tocó cubetazo de agua Hoy te toca a vos Te tocó botellazo Se quebró Vamos a ver qué me toca ahora Te tocó pastelazo Hoy me toca a mí Te tocó talco Poné la cara Niños, ¿y qué es ese desorden que tienen? Corre, corre Muerde la tapita del lapicero Muérdela Muérdela Ay, sí Sí Sigue, Larín Muérdela 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 Salimos de la duda, Larín Larín, cómete el borrador Cómetelo 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 Así es Así Sigue Sigue Uy, qué satisfactorio Larín, escribe algo con el pintalabios No, pero mi mamá se va a enojar Eso no importa Escribe Escribe Tú puedes hacerlo, Larín Qué satisfactorio No le sale Ay, no No, se me pegó un chicle en el pantalón Mi mamá hoy sí me va a castigar Pero tengo que hacer lo posible por sacárselo Voy a intentar con agua No le sale Con champú, con champú Eso no puede fallar No le sale Rinzo, eso sí no falla Tampoco le sale Lejilla, eso sí no puede fallar Tampoco funciona Gasolina, eso sí no falla Eso sí no Mucho, mucho más tarde Larín ¿Por qué este pantalón está roto? Ay, no, gente Comenten en este video Qué creen que me va a hacer mi mamá Cuando se va la luz Se fue la luz No, el partido Esta luz no viene Y tengo que hacer oficio Por esta luz voy a perder mi punto en heroico Aunque sea en esto oscuro Yo le voy a cocinar algo Qué calor Y a qué hora piensa venir esta luz No hombre, yo este calor ya no lo aguanto Ya vino la luz Ya vino El partido No, se fue la pinche señal Lo que faltaba Aire Aire J-Lo Deseo que todo lo que tengo aquí sea de color azul Deseo concedido, Larín Fideos azules Pero como que le falta un poquito de sal azul Sibirianos azules Gomitas azules Y marshmallow Agua azul Cuando inicias la dieta No, no Estoy a dieta Estoy a dieta No, no No tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola El pollo Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude hacer dieta Un loco en la calle Señor, me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una Mmm, que ricas están ¿Y cuánto valen? Cinco dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo Larín, deja de estar viendo películas de miedo Porque en la noche vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No mamá, déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho, mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no, ¿y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste que no ibas a tener miedo Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hace tus deberes Ay no, este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono Pasas teléfono, come Ay, mi penejo Ay, mi penejo Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo, pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Ay hermano, me golpeé el ojo ¿Y qué te pasó? Una piedra me cayó en el ojo Ya vengo, te voy a ir a traer alcohol y unas benditas Lo logré engañar, me voy a comer su pizza Rápido, rápido, te voy a echar alcohol Te engañé Y así como sos de tonto, tal vez me puedes traer un refresco Ya sé qué voy a hacer para vengarme Voy a cambiar la gaseosa por salsa de soya Así se va a llevar un tremendo trago amargo Toma, Larín, te traje tu refresco Muchas gracias, microbio ¿Y esta basura qué es? Hasta que nos encontramos ¿Y esta sopa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal Pero cuando hablo, hablo como cachetes Ya sé qué es lo que voy a hacer Hey, no es tan chiquito ¿Cachetes? Larín, a comer Ya voy, mamá Ahí voy, mami Ya vine, mami Qué raro que Larín Jr. vino si él nunca se caso A comer, amor Este cachetes está muy raro Hey, ¿qué estás haciendo con los muñecos? Dale uno Basta, basta Ya no puedo Ya está Nos podemos sentar a comer sal ¿Se la creíste? Ay, hace mucho calor ¿Sabes qué voy a hacer con tu muñeco? No No Y a la próxima te meto un lapicero Mamá, se me olvidó darte esta ropa que me la lavaras Pero sí sacaste todo lo que tenías en la bolsa de los pantalones, ¿verdad? Sí, ya se lo saqué Sí, porque después toda la ropa se arruina con un papel que andes en la bolsa Mucho, mucho más tarde Larín Te dije que sacara todos los papeles de la bolsa de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa Mirá cuánto papel andas aquí Mirá, mirá Mirá, bellacita en todas las bolsas Y ya me manchaste toda la ropa Por esos pinches papeles Larín Sí, voy a ir a comprar a la tienda Ay, cuidas la leche que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer por nada del mundo Larín, mirá ¿Qué? Oh, no, no No, se rebalsó ¿Qué te dije, Larín? Que cuidara la leche para que no se rebalsara Mamá Usted quita ese marciano verde que no es con usted la discusión Ay, me robaron Deténganlo Ah, con que de ladrón Amárrenlo Y este otro está contaminando el medio ambiente Agárrenlo Esto les pasa por robar y por contaminar el medio ambiente Vaya el pan ¿De cuál pan va a querer, mi amorcito lindo? Me da dos donas y dos elotes Uy, mi morenita ¿Cómo quisiera yo que probara mi mielita? Bueno, ¿y a este qué le pasa que está molestando a mi mamá? ¿Y cuánto va a ser? Un dólar, mi amor ¡Qué hombre más cochino! Se lo pierde ¿Y la llave? ¿Y la llave dónde está? Ah, con que andas buscando esto Esto te lo voy a hacer para que dejes de molestar a mi mamá ¡Las llaves! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Ah, con que estamos celebrando cumpleaños Pues pasen, les voy a dar pastel Aquí está su porción ¿Eh, qué pasó? Pues no quieren pastel, pues Aquí está su pastel Chistosos ¡Uy, taquitos! Le voy a echar salita ¡Ay, no! Lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución Lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? ¡Más sal! Definitivamente eso es una señal Que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado Me la voy a comer Mucho, mucho más tarde Ay, después de esa comida salada Me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal Por ahora Gente, estoy feliz porque ya me dieron la visa mexicana Así que listé las maletas para irme a México Y me puse triste porque mi mamá me dijo lo siguiente No, Larín, eso está muy caro Me sentí muy mal porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen que este video tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor, gente Denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo de ahí abajo Para poder ir a México Cuando era niño Mamá, te no apes Sí, sí, ahorita Ay, rápido, le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor Ahorita te pongo el ventilador Ay, qué lindo Ah, pero cuando ya está grande Mamá, tengo hambre Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande Mamá, está haciendo calor Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando Yo solo le estaba diciendo Cuando tu papá es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, anda, lavaste las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudarnos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos Para comer Definitivamente aquí están locos Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento Este es mi favorito Takis azules ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento Me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Está riquísimo Pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Ya viene familia Vámonos Vámonos Abrimos el baúl Sí, ahorita No, Junior Esperate Tengo que desbloquear el carro primero Vaya, entra Dale más despacio Vámonos Ay no, este niño ya me ensució al asiento del carro Ay no, la abuela descuidada ya botó el jugo Bueno, ¿y a esta qué le pasa? ¿Saben qué? Vámonos ¿Y qué estás haciendo, abuela? Ah, costurándote a su postre viejo En mis tiempos usábamos estas máquinas para coser Ya voy a venir, Junior Y no vayas a estar travesiendo la máquina Porque te conozco Ya se fue Vamos a probar esta maquinita Uy, uy Más velocidad Más velocidad Uy, ¿qué pasará si meto el dedo ahí? Ay, abuela Yo no te hiciste Ay, ya no lo puedo, aquí me duele No, ya te dije que no te ibas travesando Ay, mi dedito Suscríbete si crees que es torpe Muchacha Ay, no, le di Muchacha, perdóneme, pero usted se atravesó No, tranquilo, muchacho, yo tuve la culpa Pero no se golpeó ni nada No, gracias a Dios no nos pasó nada Ni a usted, ni a mí Sí, gracias a Dios Y mire, yo traía este tequila Y no se quebró En serio, qué suerte Esto merece un brindis Porque a pesar del golpe No nos pasó nada ¿Y esto? Brindemos porque no nos pasó nada Bueno, salud ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila, pues? No, es que con esto ya tengo pruebas Para que la policía me crea Que usted venía en estado de ebriedad ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Hola! Deja de repetir lo que estoy diciendo ¿Qué te callaste? ¡Dije! ¡Ay, no! Ahora se vino toda la familia Los muñecos me están hablando ¡Ay, no! ¡Ya me dio miedo! ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡No, papá, ya me cuide! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior, se me olvidó decirte Que no le había puesto el freno aún Sí, el torpe se cayó ¿Pero y que no vos eras el que iban a bicicleta? No, hombre Ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato Todos de cartón ¿Y esos zapatos de cartón ¿Para qué los estás haciendo? Si ni te los vas a poner ¿Cómo? Que no me los voy a poner Mira cómo me quedan, ¿ves? Súper bonitos y cómodos Aquí tengo mi teléfono de última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! Sí, gente, suscríbanse He hecho mi Play 5 de cartón Para jugar con mi tele de cartón Y hasta el mando hizo de cartón Es más, en esta casa todo es de cartón Como las placas y mi gorrito ¡Je! Si así como va este Está el pajarito de tener de cartón ¡Uy! ¡Qué rica está la conserva de Nancy! Uy, se me cayó Pero lo voy a limpiar Y me lo como de regreso ¡Te estás comiendo el pupú de las cabras! No, no es lo que parece Es que se me cayó una chivolita De conserva de Nancy La limpié y por eso me la estoy comiendo ¡Cada vez más enfermo, Junior! ¡Ay, doctor! ¡Rompí fuente! ¡Rápido, señora! ¡Acuéstese! ¡Ay! ¡Puye! ¡Puye! ¡Y esta pelota que hacía ahí! ¡Es para que el niño juegue! ¡Puye! ¡Hágame fuerza! ¡Me equivoqué de fuerza! ¡A tu madre! ¡Y ahora este tambo! ¿Y este tremendo ombligo? ¿Hasta dónde puede llegar? ¡Qué tremendo ombligo umbilical! ¡Nunca había visto algo igual! ¡No, hombre! ¡Si es que esto parece una anaconda! ¡Si así como tiene de grande esto! ¡No me quiero imaginar otra cosa! ¡No puede ser! ¡Se me ensució el zapato! ¡Hoy es el cumpleaños de la Green Junior! ¡Y yo le compré los regalos! ¡Y un pastel! ¡Vamos a sorprenderlo! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Junior! Nosotros queriéndolo sorprender y él haciendo sus barbaridades ¡Te pasas, Junior! ¡Te pasas! ¿Qué pasó? ¡Ya no puede limpiar el zapato uno porque ya se van enojados! ¡Ey, Larín! ¡Vení a ver el charco! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¡A mi abuela se le cayó ese billete! ¡Se lo voy a ganar! ¡Como jugaban los niños antes! ¡Mirá, apoyé el borrador con el lápiz! ¡Y yo hice un gusanito con el gancho! ¡Y yo me puse hules en el dedo y se me puso morado el dedo! ¡Y yo me perforé el dedo con una aguja! ¡Qué raro te ves a través de la regla! ¡Y yo me eché pegamento en las manos! ¡Ah! ¡Pero ahora! ¡Mirá, yo tengo este juego de carros! ¡Y yo tengo la FIFA! ¡Y yo tengo este otro juego! ¡Y yo tengo Free Fire! ¡El delantal de mi abuela! ¿Abuela, no has visto mi camisa de la escuela? ¡Sí, hijito! ¡Aquí la tengo! ¡Abuela, pero está arrugada y tengo que plancharla! ¡Ah, sí! ¡Ahorita te la plancho! ¡Y mi teléfono! ¡Aquí lo tengo! ¡Abuela, pero ya no estamos en tu época! ¡Ahora tenemos teléfonos táctil! ¡Aquí está! ¡Abuela y la llave! ¡Aquí está! ¡Y la lámpara! ¡Aquí la tengo! ¡Y el cucharón! ¡Aquí está! ¡Y el martillo! ¡Aquí está! ¡Y el pelador de verduras! ¡Aquí está también! ¡Y el exprimidor de limones! ¡Aquí lo tengo! ¡Algo que no tenés ahí es un silbador! ¡Aquí está! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Alguien que quita el ciego de la gotera! ¡Porque si no se va a volver loco! ¡Gracias! ¡Larín! ¡Ponele el aluminio a la cocina! ¡Chelon! ¡Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! ¡Listo! ¡Te voy a dar este guante de aluminio! ¡Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa! ¡Ponele aluminio a las papas para unirlas! ¡Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente! ¡Chelon! ¡Deseo tener algo mágico que me ayude a tener pretexto para estar peleando con mi marido y mi hijo! ¡Toma esta campanita mágica! ¡Con solo agitarla podrás conceder lo que quieras! ¡Dale! 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 ¡Larín! ¡No ha botado la basura verdad! ¡Bien mamá! ¡Ya saqué la basura! ¡Hasta el señor del basurero se la llevó! ¡Y esa basura que está ahí que es! ¡Imposible! ¿Cómo está esa basura ahí? ¡Eh! Mejor la voy a traer ¡Amor! ¿Y ese chupete que traes ahí? ¿Cuál chupete amor? Si yo de trabajar vengo ¡Ese chupete que tenés en el cuello! A saber con qué animada te fuiste a revolcar ¡Imposible! ¿Cómo tengo este chupete? Si yo de trabajar vengo ¡Chelon! ¡Ya sabes qué tienes que hacer! ¡Deseo que todo lo que me voy a comer sea morado! ¡Deseo concedido larín! ¡Repollo morado! ¡Agua morada! ¡Remolacha! ¡Uvas! ¡Toritos flamingo! ¡Y para cuidar nuestros dientes se enjuague bucal morado! Extraño al harín de antes cuando comía cosas ácidas ¡Ah! ¿Con qué quieren que se les haga agua a la saliva? Pelamos los limones ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón! ¡Al limón! ¡Algo ácido querían! ¡Algo ácido van a tener! ¡Pero mira! ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Larín! ¡Probemos dulces mexicanos! ¡Sí, démole! ¡Yo voy a probar este Lucas Pansón! ¡Ah! ¡Está rico! ¡Y yo voy a probar esto! ¡Este está bien rico y pinta la lengua! ¡Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina! ¡Y yo voy a probar este rancherito! ¡Mmm! ¡Gente, me gustó todo! Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios ¡Junior, comete las verduras! ¡No, pero! ¡Tú! ¡De dulces! ¡Sí, mi amor! ¡Te traje esta bolsa de dulces de México! ¡Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno! ¡Pero yo eso quiero! ¡Y quiero una hamburguesa! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's! ¡Larín! ¡Tenés que comerte todas las verduras! ¡No me gustan las berenjenas! ¡Ya te las comas, te digo! ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No, hombre! ¡Lo que faltaba! ¡Cayó la pelota en el hoyo! ¡Hay que ir a traer la escalera para sacarla! ¡Qué hondo está! ¡Ey! ¡No! ¡No te llevé la escalera! ¡Ay! ¡Encontré la manera para salir vos! ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salirte acá? ¡Hay que vea cómo sale! ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Junior no ha visto a Larín! ¡Pero esta me la va a pagar a Larín Junior! ¡Dónde la novia anda! ¡No, amor! ¡No te andes creyendo todo lo que te cuentan! ¡Es que no te voy a perdonar que me seas infiel en mi cara! ¡No! ¡Platiquemos, amor! ¡No te pongas así, por favor! ¡Es que ya tengo prueba! ¡Y toma! ¡Llévate tu ropa! ¡No, amor! ¡No te estés poniendo así, hombre! ¡Dialoguemos! ¡Es que yo no quiero arreglar nada porque ya no te quiero! ¡Y te vas de la casa! ¡No! ¡Si para chismosas está arriba del palo, se suben! ¡Suscríbete si crees que son chismosas! ¡Alguien que me ayude! ¡Uy! ¡Esos delincuentes llevan raptada a esa mujer! ¡Lo voy a perseguir! Bueno, ¿y a este policía qué le pasa? ¡No sé! ¡Alguien que me ayude! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué pasó, señor oficial? ¡Ay, ay, ay! Tranquila, señorita, vengo a rescatarlo! ¡Alguien que me ayude! ¿Qué tienes que decir a todo esto? ¿Yo? Pues yo no fui. No sé quién, pues hay como cinco, seis. ¿Nalguien fue? ¿Entonces quién fue? Pues yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. Entonces, échame culpa. Cuando haces un amigo nuevo en el parque... Tengo casi cuatro añitos. Voy. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Benjamín Ernesto del Duero de la Hortaleza Marina. Ah, pues yo me llamo Paul. P-O-L. Ah, pues encantado, Paul. ¿Quieres jugar al fútbol? Eh, no, no me gusta el fútbol. ¿Pero entonces qué te gusta, Paul? Las camas elásticas. Y casualmente en este parque hay una cama elástica. Vale, pues vamos a la cama elástica. ¡Camas elásticas! ¡Camas elásticas! Mira, Benjamín, se sube por aquí. Voy. Va. Voy, voy. Pero para saltar, que si no lo puedo subir. Vale, vamos a ver quién salta más alto. Ah, pues seguro que yo, porque mi padre es campeón de trampolines. Mira cómo salto. Ay, menudo tortazo. Ah, creo que me he hecho una pequeña heridilla en el pie. Espera, Paul, que te voy a socorrer. Voy, Paul, voy, Paul. Ay, tienes una pequeña hemorragia. ¿Tengo sangre? Sí. No, es que yo me desmayo con la sangre. Paul. Paul. Es que si otro se desmaye, yo también me desmayo. Cuando no tienes internet en casa... A Pepa le encanta saltar en los charcos. Mamá, se me ha parado el capítulo de Pepa Pig. Sí, sí, se ha venido de estropear la internet. Espera que me va a llamar a un técnico. Javier, ya está aquí el técnico. Vete a abrirle la puerta. Voy, voy. ¿Se te ha roto wifi? Sí, pasa, pasa. Qué siniestro el técnico. UF, UF, UF. Ya está el técnico arreglando el internet en el salón, ¿vale? Javier, ¿pero cómo dejas al técnico ahí solo? Que no le conocemos de nada. Vete a vigilarle, hombre. Vale, vale, vale. No entiendo por qué no funciona. ¡Oye! Niño, déjame trabajar. Si quieres te puedo dar un poco más de luz para que veas mejor. ¡No, no toques nada! Mi bebito fiofio. Caramelos de chocolate. ¡Este, Rulo! Menuda galleta me he llevado, colega. Dime qué quieres, Rulo. Que escucha, Rulo. Es que te venía a proponer un plan así, todo flama, ¿sabes? Pa' ti, pa' mí. ¿Plan? ¿Cómo que un plan? Siempre es que hacemos un plan acaba mal. Sí, que no, que no, Rulo, mira. Mira, me arrodillo y todo, me arrodillo. Te lo juro que este plan va a salir fetén. A ver, dime pesado. ¿Te gustaría venirte al cinema conmigo? With me, Rulo. ¿A dónde? Al cine, a ver una peliculilla ahí, todos los flamas. ¿Ah? Ay, no, no, el cine a mí no me gusta. Y menos contigo. Va, Rulo, es tronco un cinema, tronca. Pero escucha, además, mira. Te he traído un montón de chupashootses. ¿Va a ti? Ah, entonces sí. Quedamos a las nueve. ¡Vamos! Voy a ponerme guapo. Cuando le dejas un bolígrafo a tu amigo. Luis, déjame un bolí, porfa. Vale, pero por favor, no lo chupes, ni lo muerdas, ni nada, ¿eh? Que me lo compré ayer. No, no te preocupes, si yo no soy de chupar los bolis. Más te vale. Dos minutos después. ¡Carlos, tío, mi bolí! Perdón, perdón. No, macho, dámelo, que te he dicho que no lo mordieras. Perdón, es que me he puesto nervioso. Como te vuelvo a ver, te lo quito, ¿eh? Bueno, pues ya está. Luis, toma tu bolí, tío. Ah, vale, gracias. Tío, que era nuevo. Perdón. Cuando te pillan pasando notitas en clase. Nacho. Toma, dáselo a Paula, porfa. Vale, vale, gracias. Paula. ¿Qué? Toma, de parte de Javier. Profe, Paula y Javier se están pasando notitas. Santi, pero no te exhibes, tío. Paula y Javier, ¿se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? No, no, yo no he hecho nada, ¿eh? No, Paula, me da igual. Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto. Ah, no, en alto no, por favor. Uy, sí, 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 en alto sí. Así nos enteramos todos. Así que, por favor, Paula García Truñeiro. Dame el notorio. Joder, pero es que ya no he hecho nada. Vamos a ver. Hola, Paula. Paula con tilde. Muy bien, Javier. Hola, Paula. Soy Javier. Y te quería decir que desde hace un tiempo me gustas. Niños de antes, cuando salen del colegio. Samu, que bien que ya hemos salido del cole, ¿eh? Ya te digo, tío. Se me ha hecho súper corto. Es verdad, encima hoy hemos salido un minuto antes. Que lo he visto en mi reloj. Oh, qué desastre, Javi. Ese minuto hay que recuperarlo como sea. Por cierto, ¿quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? Vale, qué chanchi. Pero le tendría que preguntar a mi madre. Pues entonces le puedo pedir a mi madre que llame a la tuya para ver si te da permiso. Sí, qué buena idea. A estudiar. A estudiar. A estudiar. Niños de ahora, cuando salen del colegio. Buah, hermano, te lo juro que cómo renta escaparse de clase una horita antes, ¿eh? Buah, jurado real que sí, brother. Que escucha, hermanito, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el chicha club o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers. ¡Ostras, me renta de locos, hermanito! Roba, roba. Niños de antes en Nochevieja. ¡Mamá, quedan dos minutos y 37 segundos para las campanadas! ¡Ay, mi niño, qué ilusión, ¿eh? ¿Has preparado tus uvitas? Sí, las tengo aquí preparadas ya. ¡Qué ilusión! ¡Pues venga, corre, que ya empieza! ¡Una! ¡Vaya! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz año! ¡Yupi! ¡Qué bonito! ¡Qué feliz estoy por la entrada de este año nuevo! Voy a cumplir todos mis propósitos y a sacar un montón de buenas notas en el colegio. ¡Se me ha roto el colgante! Niños de ahora en Nochevieja. ¡Joder, tronco, menudo tostón de noche, colega! Hey, Carlos, o te comen las uvas o esta noche no vas a ningún sitio, ya te lo digo, ¿eh? Mamá, ¿pero tú flipas o qué, tronco? ¿Pero cómo me voy a comer esto, hermana, que sabe a culo, tronco? Además, todo el calor con el floripondio este que me has puesto, que me pica todo el cuello, joder. ¡Carlos, te puedes comer, por favor! ¡Aunque sea una mísera uva! ¡He estado toda la mañana ahí, raca, 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 pelándola por ti! ¡Joder, qué plasta, hermano! ¡Que sí, venga, que sí, que me las como, madre mía, tronco! ¡Diez! ¡Venga, diez! ¡Once! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz año! ¡Y doce, venga, bien! ¡Feliz año, venga! Tú, rulita, yo voy tirando ya para el discoteque, ¿vale? Que esta noche se lía a parda, hermanito. ¡Jurao! Cuando vas a un restaurante con tu padre... ¡Oye va! Un pedazo de restaurante, ¿no? ¡Javi, venga, para adentro! ¡Menudo pantallote! Aquí se puede ver el fútbol seguro, ¿eh, Javi? ¡Jolín, ya ves! A ver si me apaño yo con esto. A ver, Javi, ¿tú qué quieres? Yo quiero el nuevo McFlurry de Nacilla. ¿McFlurry? Eso tiene buena pinta, ¿eh? Venga, McFlurry. Escúchame, Javi, vete a pillar una mesa que nos la quitan. Vale. ¡Alba! Globo, globo, globo. ¡Javi, qué voy, coi! ¡Hazme hueco que me estoy abrazando con las patatas! ¡Oh, menudo sofá, eh! Mejor que el de casa, Javi. Es que es cómodo el tío, ¿eh? Es cómodo. ¿Y tú qué te has pedido? ¿Eh? Pues mira, una hamburguesita y un refrigerio con pajita. ¿Una Flurry de Nacilla que está bueno o qué? Sí, ¿quieres probarlo? ¡Qué nombre, que no, hijo! ¡Toma a ti! ¡Toma a ti! ¡Una Flurry! ¡Que sí, venga, pruébalo! ¡No, que no, Javi, que no! Oye, pues sí, está bueno, ¿eh? ¡Trae para acá una Flurry! ¡Papá, me va a Flurry de Nacilla! Cuando el profesor llega tarde a clase... Hola, segundo C. Disculpad por la tardanza, ¿eh? No te preocupes, profe. Es que he tenido revisión médica. Analisis de sangres. Bueno, bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis? Ah, el profesor es tonto. Ah, bueno, muy bien, ¿no? ¡Qué gracioso, ¿no? ¡Qué gracioso! ¡Y qué impertinente, ¿no? Hasta que no salga el culpable de los hechos, no nos vamos a... El profesor, pero no es justo porque... ¡No, no, no, Lucía! ¡No! No nos vamos al recreo. Y yo tengo aquí todo el tiempo del mundiviris. Así que venga, ¿quién ha sido el culpable? ¿Quién? Yo no he sido. Cada 10 segundos que no salga el culpable, 5 minutos más sin recreo. ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo. Yo creo que ha sido Rulas. ¡A mí me ha traducido aburrimiento! ¡Yo! ¡Es yo ya, hermano! ¿Qué pasa? ¡Ah, Raúl! Muy bien, qué sorpresa. Venga, vamos fuera a hablar. ¡Eh, sí, sí, hermano! Tira, tira para afuera, que a lo mejor hasta te enchufo. Eh, Raúl, ¿te te parece normal el comportamiento que estás teniendo en este nuestro colegio? Vamos a ver, hermano, lo primero. Yo no me llamo Raúl, ¿vale? ¡Rulas! ¿Eh? ¡Rulas! Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes. Yo no soy ningún amiguete tuyo, ¿eh? No lo soy. ¿Ve tú qué es lo que quieres? ¡Que te enchufo de aquí! ¡Eh, no, no, hombre! Tampoco es para ponerse así, Raúl. ¡Rulas! ¡Que te enchufo! ¡Tranquilo, tranquilo! Hermano, la motilla va a bing, bing, con flamenicente. ¡Eh, Rulas! ¡Eh, esas Rulas! ¿Pero de qué te has disfrazado, Rulas? ¿De chupachus o qué? No, es que tengo una sorpresita para ti. ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dices, Rulas? ¿Qué dices? ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Cierra los ojos! ¡Voy, voy, voy! A la de tres, abre los ojos, ¿vale? ¡Vean! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay, va, hermano! ¡Qué pelo! ¿Te gusta? ¡Pues si parecen fideos! ¿Pero qué dices? ¡Ay, va! ¡Unos troncos! ¡Que era una broma, hombre! Pues tus bromas no tienen nada de gracia, ¿vale? Pero escucha, eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Siempre estás igual! ¡Nadie pasa de esta esquina! Cuando vas al baño en el colegio... ¡Oh, oh! ¡Me estoy haciendo mucho pis! ¡Ay, se me va a salir! ¡Se me va a salir! Javier, ¿qué te ocurre? ¡Que me estoy haciendo pis! ¿Un poquito de silencio es posible? ¿Se puede saber qué haces? ¡Pis! ¡Pis! Javi, pues pide permisos para ir al baño Pues sí ¡Profe! ¡Sí, dime, Arturo! ¡Arturo, qué haces! ¿Puedo asistir al baño? Sí, sí, vete, vete al baño ¡Pero que me hago pis! ¡Te fastidias! No, 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 no ¡De ninguna manera! ¡Vamos a ver! Javier, si tienes ganancia del servicio Te esperas a que venga tu compañero ¡Profe! ¡Arturo me está vacileteando desde la puerta! A ver, Arturo y Javier ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Uy, pero qué tontainas! ¡Profe, se ha escondido! Voy a por él, ¿eh? Javier, tú no vas a ninguna parte ¡Pero que siempre hace cambiar tú! ¡No se me va a hacer de algo bien! ¡Arturo! ¡Ahí va! ¡La Rulos! ¡Sí! ¡No! ¿Qué quieres, Rulos? ¿Qué eres Tiesto? ¿Qué era ahora o qué? ¿Ah? Sí, te he hecho más fastidiada el vídeo Dime, va, ¿qué quieres? Que escucha que te tengo una sorpresa Que vas a flipar en colores ¡In colors, Rulos! ¿Soy presa? A ver, va, dime ¡Mira, mira, corre, sígueme! A ver, Rulos, no voy a cerrar los ojos Rulos, tronco, cierra los ojos, por favor No habrás todavía los ojos, eh, Rulos Que no Vale, Rulos, a la de tres, abre los ojos Tres, dos, uno ¿Qué? ¿Está guapa o no está guapa? Ahí va, está tu flama Eh, flipa, y no veas cómo tira ¿Me das una vueltecita o qué? ¡Dano, tronca, sube, sube! ¡Ay, sí! ¡Dale, dale aquí! ¡Y, eh, volva! Los de la primera fila, hablando en clase ¡Santi! ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí, lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto que si no el profesor no se escucha Eh, Javier y Santiago ¿Puedes saber qué hacéis de charleta? En clase ¡Perdón! ¡No! Javier, los dos, fuera de clase ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila, hablando en clase ¡Tú, Santi! ¡Eh! ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es su máquina ¡Un máquina! ¡Eh, Paulita! ¿Qué haces tú? Es que estoy haciendo tistox Espera, espera Que te animo un poco ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Qué tonto eres, Javi! Niños de antes En Halloween ¡Hola, Gonza! ¡Menudo disfraz más chanchi! Ya ves Voy de hombre arácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre esqueleto Plum, 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 plum Oye, ¿vamos a pedir caramelos a esta casa? ¡Vale! ¿Quién es? El grupo de rato ¡Uh, pero qué disfraces más chulos! ¡Qué miedo dais! A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos ¡Venga! ¡Está saliendo muy bien, eh! Muchísimas gracias, señora ¡Hapy Halloween! ¡Hapy Halloween! Niños de ahora En Halloween A ver tú, vieja O nos das caramelos O te enchufamos un huevazo ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Vaya dos macarras! ¿Cómo? ¿Macarra? Pues toma huevazo ¡Zas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien hecho, hermano! ¡Ja, ja, ja! Cuando el profesor reparte los exámenes Bueno, queridos alumnos de tercero C Hoy vamos a hacer un pequeño controlillo de geografía ¡Ah! ¡Mi encantia geografía! ¡Yo no he estudiado! Así que a continuación os voy a repartir un... Un mapamundis de estos, ¿vale? Del mapamundo mundial, ¿vale? Para que vayáis rellenando las capitales de cada país A ver, Paula, bonita, toma ¡Thank you! A ver, Santiago Toma ¡Ay! ¡Pero no lo chupes! ¿A qué te escupo? ¡No! Bueno, ¿todos tenemos ya nuestros mapamundis? ¡Sí! ¡Sí, profe! ¡Sí! ¡Ya voy! ¡He roto mapamundos! ¡Ja, ja, ja! ¡Profe! ¡El chico de Rusia se ha comido el mapamundis! ¡Eh! ¿Qué dices? ¡En Rusia nos comemos a las chivatas como tú! ¡Ja, ja, 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 ja! El primer ejercicio será encontrar en la capital de Canadá ¿Canadá? ¿Qué, Canadá? ¿Dónde está Canadá? ¿Dónde está Canadá? ¿A este mapa le falta Canadá? Claro que le falta Canadá porque te has comido medio mapa ¡Ah! Es verdad ¿Quién se sabe la capital de Rusia? ¡Rusia! ¡Yo! 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 ¡Yo, profesor! ¡Yo! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Venga! ¡Santiago! ¡Sí! ¡Ottawa! ¡Ah! ¿Cómo, Otau? ¿Cómo que Otau? ¡Otaua es Moscú! ¡Ah! ¡Qué asco! Cuando el profesor da las notas finales Buenos días, segundo C Como bien sabréis, el curso escolar se acaba ya Finaliza Y por tanto, es hora de entregar las notas finales ¡Qué nervios! Sí, Santiago, qué nervios, ¿no? Verás cuando te doy la nota Ahí sí que te vas a poner nervioso Vamos con el primer afortunado Javier Espinosa Domingo Javier ¿No has trabajado durante este curso? Ya, ya, ya Pero es que no ¡Te callas! Tienes un cuatro Así que nos vamos en septiembre Doña Paula Chamorro Aquí, profe Aquí Paulita ¿Qué ha pasado este año, Paulita? Eh, bueno, es que he tenido mucho estrés este año Estrés es el que me da a mí Albert, esa cara que tienes ¡Paula! Claro, porque estar todas las tardes con el novio por ahí dando vueltas Es más divertido que estar estudiando lengua, ¿no? Pues mira, tan divertido es Que tienes un dos ¿Eh? ¿Bonita? Venga, verás cuando llegues a casa ¡Qué alegría! ¡Hombre! ¡Santiago Figueroa! ¡Santi! ¡Qué nervios, ¿no? Sí, pero yo creo que he aprobado ¡Ah! ¿Tú crees que has aprobado? Muy bien, Santiago Pues yo creo que no, ¿eh? Tienes un tres con cuatro ¿Vale, bonito? Venga ¡Oh! Bueno, bueno, bueno ¿Quién es el próximo de la lista? ¡Raúl! ¡Sí! ¡Rulas, hermano! ¡Rulas! Bueno El Rulas Vaya nombre ¿Cómo que vaya nombre, hermano? ¡Pero! ¡Que te enchufo! A ti sí que te voy a enchufar yo Con el pedazo de cero que has sacado ¡Anda, tira! ¡Suscríbete, hermano! ¿Qué has sacado un cero? ¡Cerapio! Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh, no Un pedo ahora, ¿no? Por favor Me lo van a escuchar todos Mira, voy a toser y así no se dan cuenta Profe, Javi Javi ha estado Javi ha estado dos minutos Tirándose un cuesco ¡Eso es mentira! Javi, nos gustaría poder seguir respirando aire puro ¿Podrías abandonar la clase? Por favor ¡Ostras, hermano! ¡La Rulas! ¡Rulas! A tronco otra vez el... Notas eso ¡Eh! ¡Sarulos! ¡Eh! ¡Class! ¡Ah! ¡Echa que所! ¡Eh! 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 ¡Ahí va! ¡Jue que agarito un hermano! ¿Qué, escucha Ruluz? ¡Que venía a disculparme, Tronca! Venga Sube, pesao Y nada que eso, que venga a disculparme por lo de la cena del otro día, ¿sabes? Que sé que no te rentó mucho, pero que espérate que te he traído un regalito, ¿sabes? A cambio, pero... Tranquila, tranquila, truco. ¿Me acabas de tirar el chupachup? A ver, Rulos, hermana, que eso no es una broma, ¿sabes? A mí no me tiras nada el chupachup. Mira, Rulos, un chupachup gigante. Vale, te perdono, pero solo está ahorita. Cuando viene tu vecino a casa... ¡Javier, cariño! Deja este momento, que ha venido el vecinito, ¿no va a jugar un rato contigo? ¿Cómo que el vecinito nuevo? Sí, sí, mira, ven, cariño, ven. Hola, soy Acejas. Vale, venga, si os quedáis aquí un rato jugando juntos, ¿vale? Venga, venga, pasadlo muy bien, ¿eh? Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Acejas, chaval. ¿Qué nombre más raro? ¿Raro? Tú sí que eres raro, ¿no? No, cariño. Oye, chavalín, ¿tú fumas? No, no, yo solo, no. Oye, ¿quieres jugar a este juego de castillos? Yo soy nivel 84, ya. ¿Sí? ¿Vienes en el castillo? Sí. Ya te vas a subir a nivel 85, me vas a llevar para hacer unas partidas luego. No, no, pero vamos a jugar. No, no, pero... ¡Oye! ¿Pero y este niño dónde está? ¡Oye! Estabas intentando robar el televisor de plasma de mi casa. ¿Qué dices, chaval? Que yo soy el técnico. Que ahí está aquí una cosa que no está más... O sea, que te falta una de las... Y lo estaba arreglando, ¿vale? Sí, claro. Yo creo que tú eres una mala influencia. ¿Cómo la mala influencia, chaval? ¿Cómo la influencia, chaval? Vamos a ver. ¡Qué broma! ¡Ay! ¡Qué broma! Niños de antes, cuando ven un policía. ¡Ojalá mis sueños se hicieron! ¡Hala, mira! ¡Ahí va! ¡Mira, Marcos, un policía! ¡Sí, qué guay! ¡Mira qué traje más chanchis! ¡Ya ves! ¡Qué viene, qué viene! ¡Hola, muchachos! ¿Todo bien por aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡De mayor quiero ser como tú! ¡Para atrapar a todos los malos! Bueno, pues para eso tenéis que estudiar un montón, ¿eh? Bueno, pequeñajos, voy a seguir cuidando las calles. ¡Te quiero, señor policía! Niños de ahora, cuando ven un policía. Pues hermano, le cogí al noto, le enchufé así, hermano. ¡Motón de la puta! ¡Motón de la puta! ¡La pamba! ¡La pamba! ¡La pamba! ¡La pamba! ¡Buenos días, caballeros! ¡Sí! ¿Se puede saber qué hacen ustedes ahí sentados? ¿A ti qué te importa, tipioño? ¿Qué estás molesto? ¿Te quieres molestar a mi colega? ¿Te estás molestando? ¿Te estás molestando, hermano? ¿Te estás molestando a mi colega? ¿Sí? ¿Perdona? ¡Vámonos! ¿Me vais a dar la documentación ahora mismo, los dos? La documentación quiere el notas. ¿Qué va a ser, hermano? Mira, mira mi documentación, hermano. ¡Venga! ¡Ah! Oye. Pero bueno, ¿será posible? ¡Vendad aquí! ¡Tira, tira, tira, hermano, tira! ¡Vendad, tira, 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 tira! Escuchando, Fercho. ¡Vendad, tira, tira, tira! ¡Vendad, tira, tira, tira! Ya, ¿y qué? Tú y yo no somos novios. Ya, bueno, todavía. ¿Eh? ¿Todavía? Sí, tú flipas. Bueno, bueno, escúchame, que te he preparado un poema romántico to flama. Si con eso te voy a conquistar rulos. ¿Pero qué dices rulas? ¡Sí! Procedo a la lectura del poema romántico. Romantic poem. A ver, vamos a ver. ¡Oh! Rulos, rulos. Por ti me comerían tres pirulos. ¡Oh! ¡Rulos, rulos! Me encanta el pelo de tu cabeza y el de tu cu... Pero esto no iba aquí. Pero tú de qué vas, chaval. Perdón, perdón. Espérate. Tus pelos de la cabeza parecen fideos crudos. Pero más crudo está mi corazón cuando no estoy al lado tuyo. ¡Rulos! Eh, ha flipado, eh. ¡Qué bonito, rulas! ¿En serio? ¡En serio! ¡Hostias, hermano! ¡Que la he conquistado! ¡Que la he conquistado! Bueno, bueno, pero tú compras. Vienes arriba, eh. Escucha, nos echamos un bailecito romántico por San Valentín. Venga, vale. ¡Bailecito romántico, rulos! ¡Romantic dance! Tres, dos, uno... Factura, 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 puras facturas. Por cierto, jefe, acuérdese que me tienes que pagar hoy. ¿Estás viendo? Si tú supieras cocinar, nos ahorráramos a la sirvienda. ¡Ja! ¡Ja! Y si tú supieras tirar, nos ahorráramos a la jardinero. Permiso. ¡Ja! Mi Aldinson. Sígueme. ¡Ja! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, no, no, vato! ¡Así no! ¿Qué? ¡Nempe, vato! ¡Tú ni sabes cortar cabello, vato! ¡Ya te dije! ¡Préstamelo, vato! ¡Préstamelo! ¡Véjame, abierto! ¡Ahí quedó, carnalito! ¡Ya quedó el cortecito! ¿Qué? ¡Carnal, pero qué corte es ese! ¡Ah, carnal, pues ese es el michelado! ¡Quedó con ganas, vato! ¡Ah, sí, vato! ¡La neta es el réxido! ¡No, quedó bien chido, men! ¡Quítate! ¡Tú ni sabes cortar el pelo! ¡Aprende de él! ¡Ay, a ver, vato! ¡Te dije, vato! ¡Es que yo vi un tutorial en YouTube, vato! ¡Yo sé de la moda! ¡Ay, yo sé de los cortecitos exóticos! ¡Lo van a regañar! ¡Carnal! ¡Me das chamba, carnal! ¡Me das chamba! ¡Ah, no, no! ¡Tú eres el de la otra vez, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Pero no! ¡Ya aprendí, ya aprendí! ¡Ya practiqué en una tienda! ¿En cuál tienda? ¡En una tienda, en una tienda! ¿Pero cómo se llama la tienda? ¡En una tienda en línea! ¡Pero ya se ha acomodado la fruta! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡¿En serio?! ¡¿Todo, todo, todo?! ¡Sí, todo! Bueno, te voy a poner algo sencillo ¡Cimón! ¡Sepárame la mandarina, por favor! ¡Es todo! ¡Venga, venga! ¿Y estas dónde te las pongo? ¡Eh, carnal! ¡Dije mandarinas! ¿Y estas qué son? ¡Toronjas! ¡Ah, bueno! ¿Y dónde te las pongo? ¡¿Qué?! ¡Mandarinas! ¿Y estas qué son? ¡Pues naranjas! ¿Estas cuáles son las mandarinas? ¡No! ¡Son estas las mandarinas! ¡Oh, la bestia! ¡Pero si están iguales! ¿Cómo las distingues? ¡Cómo van a estar iguales! ¡Vámonos, cállate! ¡Cómo va! ¡Me revolví! ¡A ver! ¿Qué? ¡Eh! ¡Este ya está mandado promedio, ¿verdad? ¡¿Qué?! ¡Ya está mandado promedio! ¿Por qué preguntas? ¡No, no, no! ¡Digo, o sea! ¡Porque ya se ve un poquito grande! ¡O sea! ¡Este, tú cómo lo ves! ¡Ya está grande! ¡Yo ya lo veo bien grande! ¡No! ¡Ah, no, no! ¡Esto puede ser un arma blanca! ¡Ja, ja, ja! ¡No, este ya está maño ya al grande! ¡No, no! ¡Esto sí pudiera satisfacer a una persona! ¡En serio! ¡No, no! ¡Despedido! ¡Despedido! ¡Salte! ¡Salte! ¡Despedido! ¡Salte de mi tienda! ¡Te despido por incomodarme! ¡Mi primera chamba! ¡No recuerdo el primer día que yo le champeé! ¡El jefe me dijo que yo le champeé! ¡Ah! ¡Oye! ¡Lo estás ocupando, chalán! ¡Ah, no! ¡Gracias! ¡Ahorita no! ¡Estoy bien! ¡Ah, órale, compas! ¡Sobres! ¡Para ganarme un taco, carnal! ¡Sobres! ¡Ah! ¡Bueno, está bien! ¿Para qué eres bueno? ¡No, hombre! ¡Soy bueno para lo que sea! ¡Yo soy multiusos! ¡En serio! ¡Para lo que ocupes! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Bueno, pues agárrate esa escoba! ¡Ponte a verla aquí! ¡Ah, va! ¡Yo me pongo a borrar, carnal! ¡Yo me pongo a borrar! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡No, no! ¡Así no, carnal! ¡Volteala! ¡No! ¡Carnal! ¡Acuéstala! ¡Acuéstala! ¿Qué? ¿A dónde? ¡No! ¡Volteala! ¡Ponla como estabas! ¡Volteala! ¡No! ¿Sabes qué, carnal? ¡Así déjalo! ¡Así déjalo! ¡Mira! ¡Esta caja! ¡Súbela aquí arriba, por favor! ¡Bueno, Simón! ¡Simón! ¡Por favor! ¡Chíbalo! ¡Ahí está! ¡No! ¿Sabes, carnal? ¡Despedido! ¡No! ¡Ya estás despedido! ¡Mi primera chamba! ¡Aún recuerdo el primer día que yo ya cambié! ¡Mi jefe me dijo que yo ya cambié! ¡¿Qué?! ¡Bro! ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Te quedo qué, carnal? ¡Bro! ¿Por qué te estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal! ¡No! ¡Lo que pasa es que como me dijeron, carnal! ¡Que mi piel es muy seca, carnal! ¡Me dijeron que me echara crema, carnal! ¡Para que no se me resecara la piel! ¿Qué? ¿Qué? ¡Bro, pero de esa crema no, bro! ¡Esa crema es para los doritos, o para las tostadas, o para las papitas! ¡Bro, entonces, ¿cuál crema es? ¿Qué? ¡Bro, pues es de esta, bro! ¡Esta crema para el cuerpo! ¡Ah, con razón yo sentía que algo andaba mal! ¿Qué? ¡Ah, ya ni pedo! ¿Qué? ¡Eh, mure, vato loco! ¡Rápido, bro! ¡Ayúdame, carnal! ¿Qué? ¿Qué pasa, bro? ¡Mira! ¡Me acabo de cortar, carnal! ¡Ah, bro, pero esa cortada está bien chiquilla! ¡No, bro! ¡Me arde, bro! ¡Me desmayo, carnal! ¡No, bro! ¡Ayúdame! ¡Déjame, te echa el gol, ¿sí? ¡Échame, échame, carnal! ¡Pon la mano, bro! ¡Pon la mano, pon la mano! ¡Pon la mano! ¡Ya, carnal! ¡Ya, carnal! ¡Ya no te va a doler, te lo prometo! ¡Gracias, carnal! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos a hacer una broma a mi hermano! ¡Así, para que no se vea! ¡Carnal! ¡Carnal! ¡Eh, qué pasó, qué! ¡Mira, ven! ¿Qué? ¡Mira! ¡El que patea más fuerte las cajas! ¡Le ayuda a 200 pesos! ¿Qué? ¿En serio? ¡Sí! ¿200 pesos? ¡Sí! ¡Sobres, bro! ¡Sobres, mira! ¡No por nada me dicen el pata aviónica! ¡El pata es de acero! ¡A ver, a ver, bro! ¡Mira, mira, mira, checa! ¡Qué pedo, güey! ¡Te voy a patear las nalgas! ¡Bro, qué has puesto! ¿Qué? ¿No estás viendo, bro? ¡Es mi disfraz para Halloween! ¡Pero, eso es para bebé, no es para ti! ¿Qué? ¿Para bebés? ¡No, bro! ¡Mira! ¡Es un dinosaurio! ¡Me veo bien tenebroso! ¿Verdad que sí? ¡No, bro! ¡Eso es para bebés y ni espantas a nadie! ¡De hecho, te ves ridículo! ¡Qué ridículo! ¡No, bro! ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tú estás celoso porque yo con esto sí doy miedo! ¡Con eso no das miedo! ¡No espantas a nadie, pinche loco! ¿Qué? ¡Bro, qué estás haciendo! ¡A qué onda, bro! ¡Méme! ¡Lo que pasa es que ya soy vegetariano, bro! ¿Qué? ¡Bro, y si sabes qué es eso, bro, vegetariano! ¡Sí, bro! Son esas personas que no comen vacas, ni camellos, carnal, ni hormigas, ni rinocerontes, carnal. ¿Qué? ¿No quieres un taquito, bro? ¡No, no, bro, no! Yo no soy vegetariano, bro, no. ¡Uy, no, hombre, bro! No sabes de lo que te pierdes, carnal. Mira, bien retacado para llenar, carnal. ¿Qué? ¡Muy vato loco! ¡Ah, ahí viene el camión! ¡Buenas tardes, oiga! ¡Usted pasa por el centro de Monterrey! ¿Sí? Vamos a ver si este bote maneja bien feo. ¡Eh, qué pedo, compa! ¡Dale, tranqui! ¡Maneja bien! ¡Ah, qué pedo con ese, compa! ¡Ah, mira! ¡Eh, qué pedo! ¡Eh, qué pedo! ¿Tú qué? ¡Eh, que está manejando el camión! ¡Que está manejando el camión! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué te pasa, bro? ¡No estás bien, bro! ¿Qué te pasa? ¡Oh, bro! ¿Qué te pasa? ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¿Un qué, bro? ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡Sí, bro! ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! ¡De esos que nadan! ¡De esos que nadan! ¿Qué, bro? Pero aquí no hay tiburones, bro. Ni siquiera hay mar. ¿Cómo que un tiburón? ¿Y esto qué es, bro? ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¡Mule, vato loco! ¡Deja huir al veterinario! ¿Ya está grabando? Ya. Quiero retar a Saúl Canelo Álvarez a una pelea. Siento que nunca ha peleado con un boxeador como yo. Yo creo que sí tengo lo necesario para noquearlo. A tres rounds lo noqueo. ¡El sabrosito Velázquez! ¡Bro! ¡Voy a ser papá! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Pues no sé, bro! ¡Pues no sé, bro! ¡Pues no sé qué! ¡Bro, pero tú ni siquiera tienes novia! ¡Pues ya sé, bro! ¡Pues ya sé, bro! ¡Pero mira! ¡Pues un huevo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Bro, pero si sabes cómo vinieron los bebés! ¡Ándale, bro! ¡Y estoy un 5, bro! ¡Ten! ¡Sobre, sobre, Simón! ¡Simón! ¡Anden corto, bro! ¡Irá! ¿Qué? ¡Oh, no, bro! ¡Rifado, bro! ¡Oh, no manches, bro! ¡No, bro, ten! ¡Ahí va el precinto, bro! ¡Ten! ¡Ahí está! ¡No, bro, ya está un 10! ¡Carnal! Si te comes esta sendida en tres segundos, soy mil pesos. ¿Qué? ¿Mil pesos? ¡Sí, bro! ¡Sobres! ¡Sobres, carnal! ¡Sobres! ¡Ahí va! ¡Cuántale! ¡Una! ¡Sí, sí, bro! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Que no, no, bro! ¡No, bro! ¡Ya no! ¡Ya! ¡Ya la tiraste toda! ¡Ah! ¿Qué tiene, carnal? ¡No pasa nada! ¡Me la como del piso, carnal! ¿Qué? ¡Que no, no, bro! ¡No! ¡Que ya no, bro! ¡No! ¡Ya no! ¡Eh! ¡Muy vato loco! ¡Ah! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Ya gané! ¡Sí! ¿Qué? ¡Corre, bro! ¿Qué, bro? ¡Corre, bro! ¿Qué, bro? ¿Qué, bro? ¿Por qué, bro? ¿Por qué, bro? Espérate, ¿qué? ¡Bro! ¿Qué? Me vienen persiguiendo, carnal ¿Quién, bro? ¿Qué te estás persiguiendo? Me vienen persiguiendo, carnal ¿Quién? No sé, bro ¿Qué? Ya se me olvidó ¿Qué? ¿Cómo que no sabes, bro? ¡Eh! Ya me voy ¿Qué? ¡Eh! ¡Muy vato loco! ¡No, bro, bro, bro! ¡Mira lo que me compré! ¿Qué te compraste? ¿Qué? ¿Qué no estás viendo, bro? ¡Es un paraguas! ¿Qué? ¡Eso no es un paraguas! ¡Para hasta para baños! ¡Sí! ¡No, bro! ¡Mira! ¡Es un paraguas! ¡Te protege del agua cuando llueve! ¡No entienden! ¡Es para hasta para baños cagados! ¿Qué? ¿Qué? ¿Baños cagados? ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡Es para hasta para baños cagados! ¡Qué! ¡Señora! ¡Señora! ¡Hola! ¡Bro! ¿Qué tienes? ¡No, bebo! Lo que pasa es que acabo de comprar este lote Y diga a la señora ¿Qué? ¿Qué, bro? ¡Ese me le tiré del que pica! ¿Y? ¡Y me trae el que no pica, bro! ¿Qué? ¡Bro! ¡Seguramente vas a estar yendo por eso! ¡No, no, no! ¡Apláquate, güey! Hijo, si atrapas el billete con la frente te lo quedas Sí, 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 sobre, sobre, ándale Bueno ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No, espérate! El que viene viene la policía Y voy a decir ¡Devuélveme mi billete! ¡A ver, a ver! ¡Bro! ¿No tienes novio? ¿Verdad que no? ¡No, carnal! ¡Pero ya te conseguí una! ¿Ya me consigues? ¡Bien! ¡Sí, ya! ¡Está bien buena, carnal! ¿Cómo te llamas, chiquita? Me llamo Carlos Vete, chiquita, vamos a dar un rol, véngase ¡Súbase, mamita! ¡Súbase, mamita! ¡Véngase! ¿Qué? ¡Bro! ¿Quién es él? ¡Ah, chonda, bro! ¡Mira! ¡Te presento a Raúl! ¡Mi guardaespaldas, carnal! ¿Qué? ¡Bro! ¿Pero para qué un guardaespaldas? ¿Cómo que pa' qué, bro? ¡Pues pa' que me proteja, carnal! ¿Qué? ¡Eh, bro! ¡Te quedes mucho tú, bro! Por favor, no te le acerques a Danny Universe ¿Qué? ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos, Raúl! Ey, soy tú, guardaespaldas, no tú burro Bájate, por favor ¡Ah, sí, cierto! ¡Ah, sí, cierto! ¡Ora, ora! ¿Tienes algún problema o qué? ¿Eh? Te advierto que yo sé habilidades de Kung Fu y de Karate ¡Eh! ¡Mira! Te presento a Rompe y Caras ¡Rompecaras! ¡Órale, déjase venir! ¡Amá! Bueno, gente, vamos a hacer una obra de caridad Ya que aquí en Monterrey hace bastante frío Como pueden ver, me estorba esta cobijita Y pues vamos a regalárselo a alguien Que los necesite ¡Oh, sí, no! Estamos a cero grados Sí, la neta, esta cobijita como quiera Mira, hay un dirigente Vamos a regalárselo ¡Ah, vamos, vamos! ¡Eh, qué onda, carnal, ocupada esta cobijita! ¡Ay, qué onda, carnal! ¡Ah, sí, monja, carnal! ¡Oh, tápalo, tápalo para que denme a gusto! ¡Oh, gracias, carnal! ¡Ah, bien calientita y para que te limienes chido, amigo! ¡Ay, sí, qué rico! ¡Oh, gracias, carnal! ¡No, hombre, carnal! ¡Totó pedurreado! ¡Hombre, perdido, lávala! ¡No, hombre, carnal! ¡No, hombre, no maten, eh! ¡Tira el león! ¡Si me vas a regalar, regálame algo bueno! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Mira lo que me compré! ¡Una consola! A ver, ¿dónde está? ¡Es esta, bro, mira! ¡Eso es una DVD! ¡Sí, una DVD! ¡No, bro! ¡Es un Xbox One! ¡Eso es una DVD! ¡De hecho, eso ya ni se usa! ¿Qué? ¡Ya no se usa! ¿Sabes qué, bro? ¡Olvídalo! ¡Yo ya me voy a jugar Fortnite! ¡Eso es para ver películas! ¡Entiendenlo! ¡Bro! ¡Me acabo de dar cuenta de que tengo un superpoder, bro! ¿Qué? ¡En serio, en serio, bro! ¡Yo tengo un superpoder, carnal! ¡Puedo respirar bajo el agua, carnal! ¡Bro, pero eso es imposible! ¡No, bro! ¡En serio, en serio! ¡Yo sí puedo, carnal! ¡Yo sí puedo, en serio! ¡En serio, yo sí puedo! ¡Yo sí puedo! ¡A ver, bro, a ver, a ver! ¡Mira, mira! ¡Checa, checa! ¿Necesitas concentración, bro? Porque si no, te ahogas. ¿Eh? ¿Ves, carnal? ¡Aquaman me queda corto, carnal! ¿Qué? ¡Muro bato loco! ¡Bro, que ya está ahí! ¿Qué? ¿Esto? Sí, ¿eso qué es? ¡Es mi nueva mochila, bro! ¡Pero eso es una bolsa, no! ¿Qué? ¿Una bolsa? ¡No, bro! ¡Es una mochila! ¡Mira, aquí tengo todos mis libros y todo! ¡Bro! ¡Esa no es una mochila! ¡Es una bolsa para mujeres! ¡Para señoras! ¿Qué? ¡Para señoras! ¡No, bro! ¡Es la nueva moda de Italia! ¡Ah, que no, bro! ¡Es una bolsa para mujeres! ¡Para mujeres! ¡No, bro! ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tú estás celoso porque yo estoy a la moda de los italianeses! ¡Bro! ¿A qué no, bro? ¡Y te decís maricón! ¿Qué? ¿Bro? ¿Qué quieres, bro? ¡Ay, bro! ¿Qué? ¡No, qué pasa es que ya tengo novia, bro! ¡Mieta, bro! ¡A ver, bro! ¡Carnal, mira! ¡Mira, carnal! ¡Es ella, carnal! ¡Mira! ¡Ah, no más! ¡Está bien guapa! ¡Está hermosa, carnal! ¡Está hermosa, carnal! ¡Eh, bro! ¡Bro, háblale, bro! ¡Háblale! Pues, es tu novia, háblale. ¡No, no, aquí no, bro! ¡Esperate, no! ¿Por qué, bro? ¡No, lo que pasa es que todavía no sabe, carnal! ¡O sea, sí somos novios, pero ella todavía no sabe! ¡O sea, nomás sé yo! ¡Jajas! ¿Cómo, bro? Y no les vayas a decir, carnal, porque después mis suegros me golpean. ¿Qué? ¡Meh, burbato loco! ¡No, hombre, bro! ¡Me acabo de comprar un gimnasio VIP! ¡Bien lujoso, carnal! ¡Eh, bro! ¿Y dónde está? ¡Es este, bro! ¡Mira! ¡¿Qué? ¡Son aparatos muy modernos, carnal! ¡Mira! ¡Es pura alta tecnología! ¡Y viene con unas pesas bien pesadas, carnal! ¡Mira! ¿Qué? ¡Bro, pero aparte eso está todo viejo, ya ni sirve, y esas pesas no pesan! ¿Qué, qué? ¡Eh, bro! ¿Sabes qué? ¡Olvídalo! ¡Déjame hacer ejercicio! ¿Qué? ¡Aparte si no haces ejercicio! ¡Pinche loco! ¡Ah, bro! ¿Y esas llantas? ¡Ah, mira, bro! ¡Las acabo de comprar! ¿Qué? ¡Bro, pero tú para qué quieres llantas? ¡No tienen ni carro! ¿Para qué quiero un carro, bro? ¡Las voy a poner en mi bici! ¡Bro, pero esas llantas no quedan en la bici! ¡Ah, que sí! ¡Que no! ¡Ah, que no! ¡Que sí, que sí! ¡Bro, aparte creo que te robaron tu bici! ¿Qué? Y no... Y aparte en... En... O sea, tenía yo un... Un... ¡Ay, sabrá Dios! Me acabo de enterar que se puede detectar si un espejo es falso. O sea, como ven acá en la foto, si vos pones el dedo en el espejo y no hay lugar entre los dedos, tipo el reflejo del dedo y tu dedo, es que es un espejo falso y que te está mirando del otro lado. A ver, lo voy a intentar con este. Entonces, en teoría, si yo pongo el dedo acá, como que tendría que haber un espacio entre el dedo y el dedo. ¿Hay un espacio o no? Chicos, este espejo es... ¡Ah! ¡Ay, me están mirando! A ver, voy a sacar el espejo a ver si nos están observando. Tenés olor a culo. ¿Ah? ¡Amanda, tripo! Sí, ¿qué querés? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué? Lo que te cuelga tras las orejas. ¿Esto? Son tresitas, boluda. ¿Permito peinados así en mi escuela? Y el que tenés vos lo permito porque te queda para el culo. Te las quitas antes de venir a la escuela mañana. ¡Bien pedo! ¿Qué te pensé? ¡Bien pedo! ¡No la vas a arrancar, estúpidea! Vamos a hacerle juguito para el nietito. A ver, juguito para el nietito. Tomá. ¡Ay, gracias, Abu! ¡Disfrutalo, mi amor! ¿Qué haces? ¿Eh? Ya te hice el juguito. Tómalo. Sí, sí, ahora lo tomo, ahora lo tomo. ¿Para qué estoy repeliendo el mensaje? Tomá lo que se le van las vitaminas. Ay, abuela, ahí voy. Matías, tómalo. Ahí voy, abuela, güey. ¡Tá malo, Matías, tómalo las cosas! Hoy les voy a enseñar a nadar. Ok, este video es para los que no saben nadar. Si vos sabés nadar, andate a la mierda. Muy bien, lo primero que necesitan es un salvavidas. Si no lo tienen, se van a cagar muriendo. Así que pónganselo. Ah, está medio apretado esto. Lo siguiente es poner primero los pies en el agua. Y después tienen que tirarse y empezar a nadar. ¡Hija, me voy! ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esta mierda? Ay, Dios mío, nunca había algo tan feo. Es peor que pisar eso de este calcio, abuelita. No entiendo cómo alguien puede hacer esto tan feo y dejármelo en la mesa. Es horrenda esta cosa. La voy a tirar a la basura. Ay, pero mamá. Es un regalo que me regaló Floppy. Ay, Floppy, pero qué lindo esto. Dicen que si usas este efecto, como que te lleva al lugar donde vos más querés estar en este momento. Así que vamos a intentarlo. Ahí. Ahí está. Ay, ¿por qué me...? ¿Por qué un baño? Ah, ah, tenés razón. El padre de Marta tiene cinco hijas. Zarra, Serra, Sirra, Zurra y... ¡Zorra! ¡Marta, boludo! Acabo de enterar que hay un cohete chino que va a caer en la tierra hoy. Y si cae en tu casa, el gobierno chino te da 34 millones de dólares. ¡Cae acá! ¡Acá caí! Pero lo que hiciste era rápido. A veces me reviento todos los roclios en la jeta. Bueno, dale. Metele mecha. Anda a buscar a tu papá o a tu mamá que le tengo que decir algo. Dale, anda. Yo te espero, ¿eh? Tranqui. Dale, anda. Dale. Ah, hola mamá. Hola papá. ¿Cómo están? Bueno, nada. Les quería contar un poquito que su hijo o su hija no le dio like a este video. Y si no le da like a este video, le voy a romper la... ¿Vos viste a la persona que estaba en la pileta? Sí. Era tan bomba. Yo no puedo creer cómo una persona puede ser tan... Ay, amigo, ¿está bien? La abuela en los auriculares, los auriculares en la abuela. La abuela en el cuaderno, el cuaderno en la abuela. La abuela en la gorra, la gorra en la abuela. La abuela en la cama. Hoy les voy a enseñar a nadar. Este video es solo para las personas que no saben nadar. Así que si vos sabés nadar, anda a la mierda. Muy bien, lo primero que necesitamos es un chaleco salvavidas. Bueno, a mí no me entra mucho. Es muy importante que se lo ajusten bien, porque si se les sale, se caga muriendo. Ahora las vamos a tirar y hay que hacer así. Y nadar. Me compré este lector de mentes que básicamente le lee la mente a cualquier cosa. Así que vamos a probarlo. Ay, Jackie, ¿qué estás pensando? Sacame esa cosa de la cara, pendejo. A ver, a ver, ¿qué estás pensando? Pendejo del culo, dame de comer que tengo hambre en la conferencia de... Ay, estas mascotas no me quieren. A ver, ¿ustedes qué están pensando? Te voy a seguir, Mati. ¡Ah! ¡Vamos, gracias! ¡Mire mi nueva mascota! La lombriz en el papel. El papel es la lombriz. La lombriz en la pelota. La pelota es la lombriz. La lombriz en la caja. La caja es la lombriz. La lombriz en el zapato. El zapato es la lombriz. Ups. Oye, Mati, eres muy chingón. ¿Qué chingón chingón la pelota? Vení, pelotudo. Chingón es bueno. No hay pedo. ¿Qué pedo? No me tiro un pedo. Mira, Mati, eso es una biblioteca. Ay, eso es una biblioteca. ¿Qué hay adentro? Libros, pendejo. Ay, gracias. Ya sé que soy joven. Pero acá es una mala palabra. No manches, un libro de poesía. No, no, lo estoy manchando. ¿Qué me estoy manchando? Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco. Pero no dijiste que íbamos a la plaza. ¿Dónde están los arbolitos, el sepe? ¿Dónde está? Pero esto es una plaza acá. ¿Aguas? No quiero agua, gracias. Llegamos a los 10 millones. Así que hoy me voy a tenir el pelo. Mira, papá. Bueno, me voy a tenir el pelo con tiza. No sé, lo vio él en Google, que no sé qué. Me llegas a arruinar el pelo. Ay, papi, ¿vos qué pensás de los 10 millones? Ah, es una locura. Increíble, la verdad. Mira, mira, mira el color. Mira el color que va tomando. Mira, 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 mira. Es espectacular. Ah, parezco la de Lazy Town. Esto sale, ¿no? No sé. No, pero mamá, me está recotra jodiendo. Ay, me quedó re prolijo. Ayer estaba viendo las grabaciones que grabó la cámara de mi cocina y vimos algo súper extraño pasando por la cámara que literalmente no sabemos qué es. Por favor, si le tienen miedo a estas cosas, váyanse. Sigan pasando el video porque literalmente no tenemos explicación de lo que acabamos de ver. Carabajete. Ay, perdón, papi. Ahora vas a prender. Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene. Es lo mismo. Es la misma comidita. Voy a masticar así y está rico. Papi, tengo sed. ¿Qué? Tengo sed. Toma, toma un sorbo y déjalo por ahí. ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con 5 centavos. Dámelo. Papi, ya no me queda papel de baño. Usa la mano, nene. Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo. Creo que no. Estoy cansado que la gente me diga que si me plancho el pelo me va a quedar bien. No, mi amor, no, no. Me queda para reverendo gente. Y hoy me lo voy a planchar así, ¿ves? Ayer me peiné el pelo, hoy me lo plancho. Bueno, mañana me lo corto a la mía. Ahora van a ver lo bien que me queda, ¿eh? Ay, no, qué hermoso que me quedó. Me hago una preguntita. ¿Por qué esto está más largo que esto? Nadie lo sabrá nunca. ¿Vos desaprobaste matemática? ¿Eh, pero quién te dijo eso? Me contó un pajarito que desaprobaste matemática. ¿Hola? Se fue esta nena. Hola, pajarito. ¿Vos le dijiste a mi mamá? ¡Pajarito de mierda! ¿Por qué todas las mamás se despiertan de la misma manera cuando vos lo vas a despertar? Mami. Ma. Ma. Mami. Hola, buen día. ¿Me dicen los precios para entrar al parque? Los menores 500 pesos y los mayores 1000. Los menores son de 10 años para abajo. Si tenés más de 10 años, pagás como mayor. Ay, justo. Mi hijo tiene 10 años. Muy bien, espere que lo anoto. Pero, 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 pero que no, espere que no encuentro la, la billetera. Pero, mamá, no tengo 10 años. Tengo 12. No, hijo, no. Vos tenés 10 años. ¿Me puede presentar la identificación? No, ¿cómo la identificación? No, si tiene 10 años. Sin la identificación no puedo saber si realmente su hijo tiene 10 años. Bueno, ¿sabés qué? Metete las entradas por el orto. Y vos sos un estúpido, sos un estúpido. ¿Por qué no tengas callado? Un fantasma es capturado en unas cámaras de un ascensor. Se considera no ver este video si sos menor de 12 años. Yo perreo sola. ¿Qué te pasa? Voy a cagar. Oye, tengo mucha sed. ¿Segura que no quieres ir al comedor a tomar una limonada? Anda a tomarte la limonada, yo voy a cagar. ¿De qué hablas? Ay, querida, a ver cómo te explico. Tengo un soreta acá adentro, lo quiero hablar. Esta es una fotografía de mi mamá. Me chupa un huevo tu mamá. Si tu mamá es mi mamá y mi papá es el tuyo, entonces tú y yo somos... Pelotudas. Si comés una cucharada de limón te regalamos un millón de likes. No, esto es imposible. No, tipo, un millón de likes. Bueno, pero bueno, vamos a probar. Igual yo con 100.000 likes me conformo. Vamos. Permiso, voy a tomar limón. Ay, me caí. Ay. Hola. Ay, el limón. Ay. Alta transición me voy a hacer ahora, miren, eh. No, esa transición. Ay, estoy tirando todo. Estoy tirando todo. Bueno, quiero que vean que ahí está el limón. Parece otra cosa, que alto asco. Bueno, ahí va. Ay, qué alto. Mamá. Ay, no, se escapó un mono, seguridad. No soy mono. Ah. ¿Qué es eso? Un pavo gay. Bueno, este es el hábitat de los camellos, que tienen dos jorobas y han sido domesticados en Asia. Ahora bien... Una pregunta, ¿en qué parte de Asia? No sé, lo acabo de buscar en Google, deja de joder. ¿Esos qué son? Ay. Ay. Pará, pará, lo tengo en la punta de la lengua, eh. Flamenco, flamenco, flamenco. Eh, lo puedo tocar. Yo lo toqué el otro día y a mí no me pasó nada. Y por acá estamos en el hábitat de las zorras. ¿Tu familia? Una pregunta. Preguntas al final del recorrido. ¿Una pregunta? Preguntas al final. Bueno, y ese fue nuestro recorrido, ahora voy a pasar con la gorra, si quieren dejarme propina. ¿Y puedo hacer las preguntas ahora? Dame mil pesos y te dejo. Pará, yo vi gente con uniforme. ¿Por qué tú no tienes el uniforme? Ah, no, porque yo no trabajo acá. Que hay que tener uniforme. Gracias. 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 Gracias.